¡Suscríbete al canal! En la cultura china que muestra a los personajes del siglo III de nuestra era. Claro, todo con un ambiente un poco más fantástico, no se ajusta realmente a la realidad, sino que da un aspecto diferente. Sobre todo en este caso porque el juego tiene dos modos. Uno récord, que es un Total War al uso, y romance, que es el que hemos probado hace unos días. En romance los protagonistas son una especie de superhéroes con habilidades especiales. Y decimos que es una inmersión en la cultura china porque el estudio ha tomado como base de jugabilidad el Wang Xi, que es un concepto que trata de las relaciones sociales y militares entre las personas. Es algo muy de la cultura china. En Three Kingdoms se ven que los personajes que combaten juntos establecen unos vínculos entre sí muy potentes. Si se defienden y si uno de ellos cae en combate el otro puede que le vengue. Pero si uno de ellos está como dejado a un lado puede dejar tu facción y llevarse a tus tropas e irse con el enemigo incluso. Esto hace que haya que cuidar mucho estas relaciones entre los personajes, que sea bastante importante. Cada ejército puede tener tres de estos personajes sobresalientes. Puede ser una líder de la facción, otros dos generales, es decir, ya como cada uno quiera. Y cuando están en combate pueden iniciar un duelo con un personaje también de los importantes de la facción contraria. En ese caso la acción a su alrededor se para, los soldados se frenan un poco y ellos dos combaten. Hay veces que es a muerte y hay veces que no es a muerte. Hay que tener mucho cuidado a la hora de emprender un combate porque hay personajes como este, que tiene un ataque que se carga directamente al enemigo. Hay varios que tienen esta cualidad, entonces hay que saber con qué personaje se inicia el duelo y a quién retas. En el combate anterior ya hemos visto como a Wanju no le costaba nada acabar con su enemigo con un golpe y en esta Zanfei le va a costar un poco más, lo que bueno, nos permite ver un combate un poco que son vistosos, tienen especie de acrobacias aéreas incluso, estos ataques pues queda bastante bonito en la batalla. Eso sí que hay que tener cuidado porque el resto del ejército sigue atacando con las órdenes que le hayamos dando y sigue evolucionando tal cual. Total War siempre ha seguido la mecánica de piedra, papel o tijera con sus unidades y ahora la adapta al Wuxi, que es la actividad china de los cinco elementos, fuego, madera, tierra, metal y agua. Cada edificio, cada unidad y cada héroe pertenece a uno de esos cinco elementos. En el caso de los personajes lo vemos en el color de fondo que hay en el número que hay junto a sus cabezas. En el caso de Liu Bei, que es el que llevamos inicialmente, hay once facciones al principio, pues nosotros hemos empezado con la de Liu Bei, que es un joven que tiene todo lo que se le puede pedir a un buen héroe, es amable, atento, amigo de sus amigos, descendiente de un emperador Han, piadoso, humilde. Pues Liu Bei es de tierra y entonces tiene afinidad con la caballería pesada. Cuando él la dirige tiene una especie de buff, la unidad. Zhang Fei, que es uno de los generales que va con él, es de fuego, le encanta estar en la vanguardia del ejército y refuerza la caballería ligera. Y el tercero de los generales, que es el que hemos visto antes en un duelo también, era Wang Yu, es de madera y refuerza los lanceros. Este menú en concreto es bastante útil para saber no solamente las características del personaje, las habilidades que podemos subir o los complementos que lleva, sino para recordar las relaciones entre dos personajes, entre todos los personajes de la facción como van. Tanto los amigos como los enemigos aparecen aquí en este menú, de forma que estaremos bastante tiempo en él. El objetivo de Three Kingdoms es reunificar China tras la caída de la dinastía Han y ser emperador. Para ello hay que ir fortaleciendo la facción, la va a seguir ascendiendo en esta escala de poder, cumpliendo esos objetivos, hasta poder nombrarnos emperador. Y si hay otras facciones que las habrá, que opten también al trono, pues habrá que acabar con ellas para conseguir la victoria en el juego, el camino final. Otro de los cambios que habrá es que tendremos que estar pendientes de los suministros del ejército, que aparecen aquí en la parte inferior izquierda. Se va rellenando cuando las tropas están en territorio propio y se gastan al entrar en regiones que no controlamos. Si la campaña se alarga mucho y el ejército se queda sin suministros, bajará la moral y llegan a las deserciones. Así que hay que o bien volver para reponer o bien hacer acuerdos comerciales o hacer una petición a un aliado, porque ahora se ha reforzado tanto la diplomacia como el comercio. Y más novedades. A la hora de construir, los menús han cambiado, tienen un aspecto más visual y es más fácil de entender, aunque en realidad son más complejos estratégicamente en general, porque se ha añadido esa capa de hacer que los héroes tengan relaciones entre sí, sean un poco más complicados de lo que son en otros juegos. Nos ha gustado mucho el diseño en árbol para las nuevas unidades y los edificios, que ahora es un árbol en el sentido más estricto de la palabra, y va floreciendo a medida que nos vamos adentrando en cada rama, en cada posibilidad. Con todas estas novedades, en el campo de batalla sí que es cierto que se perciben los combates de una forma un poco diferente, porque los duelos hacen que tengan más intensidad en algunos momentos, aunque se pierde un poco la visión global. Y eso es un detalle que hay que tener en cuenta. El romance es una propuesta arriesgada, pero siempre está bien investigar nuevas opciones. Y desde Vandal seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona el juego hasta su lanzamiento, y luego ya tendréis el análisis en Vandal.net y aquí en el canal de YouTube.